Más del 88% de los empresarios fracasan porque no tienen un embudo de ventas construido efectivamente. Están cometiendo cuatro graves errores. Ahora en este video te voy a enseñar cuáles son, cómo puedes corregirlos. No solo eso, cómo puedes monetizar ese mismo embudo para que los contactos les salgan de forma gratuita. Primero que nada, mi nombre es Jonel Castro, soy tu anfitrión aquí en mi canal. Aquí es donde te comparto diferentes estrategias y técnicas de marketing digital para ayudarte a incrementar las ventas de tu negocio. Entonces, si no sabes qué es un embudo de ventas, no te preocupes porque te tengo cubierto. Tengo un curso completamente gratis donde ya más de 350 mil personas han ingresado. Es un curso, yo te enseño paso por paso cómo construir un embudo de ventas hasta los conceptos básicos. Si no has sabido nada de lo que es un embudo de ventas. Si tú tienes un negocio, obviamente estás en el siglo XXI y no tienes un embudo de ventas, te me estás quedando atrás. Entonces, estás dejando dinero sobre la mesa. Entonces, abajo en la descripción te va a dar el link al curso. El curso se llama Proyecto Libertad Latina. Ahora, estoy ya en la versión 3.0 y es completamente gratis. Ahora bien, hablemos de los errores que cometen las personas a la hora de usar un embudo de ventas. ¿Y por qué es que no están teniendo conversiones? O sea, cuando digo conversiones, me refiero de personas que conviertan de prospectos a clientes. Ahora bien, número uno, están usando el tráfico equivocado. Ahora, aquí arriba te voy a dejar uno de mis videos anteriores, altamente recomendado que lo veas. Te hablo sobre la diferencia entre YouTube y Facebook. Debes estar usando cada fuente de tráfico en diferentes formas. Entonces, no confundir que cualquier fuente de tráfico te va a hacer ganar dinero. He sabido personas que usan Facebook y gastan un montón de dinero y terminan perdiendo su dinero. De igual forma, tengo alumnos que han invertido en YouTube y no logran ganar dinero. Y ganan dinero cuando usan el tráfico opuesto. Entonces, por eso, mira el video. Porque ahí te voy a enseñar exactamente cuáles son las diferencias entre los dos. Para que tú puedas empezar a generar el tráfico correcto a tu embudo de ventas. Número dos es el soborno ético. ¿Qué es un soborno ético? Y esto, repito, yo te enseño cómo construir un soborno ético que es parte del embudo de ventas en el curso de Proyecto Libertad Latina, que te lo voy a dejar abajo en la descripción. Pero el soborno ético es clave, pues. ¿Qué es un soborno ético? Pues, básicamente, vas a sobornar las personas, ¿sí? Con el fin de que ellos te den su correo electrónico, ¿sí? Para que tú puedas después comunicarte con ellos, ¿sí? Si te puedes comunicar con ellos, te vas a ganar la confianza. Y si te ganas la confianza, más adelante ahora puedes hacer una oferta. Y ahora vas a tener más personas receptivas a tu oferta porque te ganaste la confianza. Entonces, pero antes de que ellos te hayan dado ese correo electrónico, los tuvimos que sobornar. Por una forma ética. En este caso, debería ser un infoproducto. No me importa qué producto tengas. Si tengas un producto físico, servicio, lo que sea, debes de crear un infoproducto que solucione un problema hoy. En otras palabras, que en las próximas 24 horas que ellos pasan por ese tu curso, ellos pueden solucionar un problema ya. Ahora, muy importante también que he visto yo, que personas tratan de vender sus productos en las primeras 24 horas. Y ahora, no me preguntes por qué no estás vendiendo, ¿sí? En las primeras 24 horas. Es porque simplemente estás tratando de vender desde un principio. Hay un dicho que dice, a nadie le gusta que le vendan, pero a todos nos fascina comprar. ¿Sí? Lo has escuchado. Entonces, tómate el tiempo. Gánate la confianza de las personas. Y por medio de este soborno ético, desde poder solucionar un problema ya sin que les tengas que vender un producto o servicio. ¿Sí? Entonces, no pienses en que tienes que venderlos. Les vas a vender más adelante. Primero es el soborno ético. ¿Ok? Número tres, muy importante, es de que tengas una llamada a la acción. Ahora, aunque no lo creas, la llamada a la acción es algo que más del 80% de las personas se les olvida hacer. Yo estoy refiriendo específicamente a lo que son videos orgánicos, ¿sí? Entonces, si no me lo crees, ve a YouTube, busca otros videos y te vas a dar cuenta que 8 de cada 10 videos solamente crean contenido. Ofrecen una solución, pero no hay una llamada a la acción. Una llamada a la acción es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Quieres que la persona se suscribe a tu canal? ¿Quieres que la persona descargue tu soborno ético? ¿Quieres que la persona haga una cita en tu calendario? Cualquiera que sea la razón, debes de decir específicamente cuáles son los pasos. ¿Ok? Ahora, número cuatro, que te había dicho, ¿cómo es que tú puedes realmente monetizar ese embudo de ventas? Y es una forma muy fácil. Se crea lo que es una oferta de autoliquidación. La oferta de autoliquidación es un producto de bajo costo que te permite cubrir algo de los gastos. Tal vez no total, pero te va a cubrir algo de los gastos. Podría ser un producto de 5 dólares, de 7 dólares, de 15 dólares, pero que no sea muy caro. La razón es porque si tú vas a estar invirtiendo, por ejemplo, 100 dólares diarios, quieres tratar de cubrir o por lo menos recuperar esos 100 dólares. Ahora, en algunos casos no se puede, pero si tú puedes recuperar de esos 100 dólares, puedes recuperar 80. Entonces, realmente, el costo por lead te bajó un 80%. ¿Me entiendes? Entonces, lo que he visto, el error que cometen a las personas es que no tienen la oferta de autoliquidación y por lo consiguiente terminan tirando la toalla porque se les acaba el dinero. Entonces, obviamente, tienes que tener un fondo de inversión para poder construir tu lista de contactos. Y si no tienes una lista de contactos, no estás haciendo ofertas. Y si no estás haciendo ofertas, no estás haciendo ventas, no estás haciendo ventas, no tienes ingresos. Por lo consiguiente, muy importante que implementas la oferta de autoliquidación. Entonces, como te dije, debe ser un producto de bajo costo que se lo vas a dar inmediatamente después del soborno óptico. Ahora, ¿cómo es que hace la transición del soborno óptico a lo que es la oferta de autoliquidación? Sencillo, vas a solucionar un problema. Recuérdate lo que es la oferta de autoliquidación. Pero después de haber solucionado el problema, debes de crear un nuevo problema. Ese nuevo problema que le estás creando, se lo vas a solucionar con ese producto de bajo costo. De 7, de 10, de 15, de 20 dólares. Lo máximo sería tales 20 dólares. Pero recuerda que eso se lo vas a ofrecer únicamente después que ya les ayudaste a solucionar el primer problema que era por medio del soborno óptico. ¿Se entendió? Así que espero que el video de hoy te haya servido de algo, te haya abierto tu mente. Déjame tus comentarios abajo. Y ¿sabes qué? Tengo un entrenamiento completamente gratis donde te voy a enseñar cómo poder conseguir clientes de 3 a 10 mil dólares. Cada uno en piloto automático. Es más, dale un clic abajo y te voy a dejar un link a este entrenamiento premium para que tú puedas aprender exactamente cómo lo estoy haciendo yo y cómo lo puedes implementar tú en cualquier nicho. Nos vemos en el otro video. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.